No me quiero ir. Un pequeño spoiler del proyecto que estamos haciendo. Nos traeremos a Coral, eso ya será otra misión. Llega el fin del viaje. Sí. Cuando decidimos salir sin fecha de vuelta, queríamos probar la sensación de viajar sin prisa. Son los últimos días del viaje y vamos a aprovecharlos, haga sol, lluvia o nieve. Somos Alfon, Coral y Gala y vivimos viajando en Duna, nuestra furgoneta camper. En este vídeo te vamos a enseñar cómo es viajar en camper por la isla, los rincones más desconocidos y la vuelta a casa en ferry. Bueno, hoy vamos a hacer de vanlifers auténticos, como vemos en Instagram. Y es que vamos a intentar hacer fuego para comer, eso sí, en un sitio habilitado. Y no vamos a comprar leña, por supuesto, vamos a intentar conseguirla gratis. Y como Coral no me deja llevar un hacha, lo único que tenía en mano eran estas botas para intentar conseguir leña. Eso sí, me diréis que el atuendo no es de leñador puro. Y para ello utilizaremos una bolsa. A ver lo que sale. Alfon ya está en nivel 100 del leñador. Y como veis, no somos a los únicos que les ha gustado este spot para grabar. Lo que sí que tenemos son guantecitos. A ver si, como hay varios árboles partidos, podemos coger ramas pequeñas, ya que donde queremos ir ya vimos que habían bastantes tocones grandes, pero necesitamos algo para poder encender el fuego. Y esto es lo que hace Gala cuando cogemos palitos, que ella también los quiere. Y este es el resultado. Que como lo veis, yo creo que tendremos suficiente, ¿no?, para hacer la barbacoa. Y eso que solo han sido 4 o 5 palos que hemos encontrado y ahora los estamos separando. Yo no sé si todo eso cabrá en la bolsa o tendremos que llevarlo como los enanitos de Blancanieves. Ya hemos llegado. Vamos a sacar la bucifarra para hacer la comidita. Hemos llegado un poco tarde, pero no pasa nada, porque como en tu casa acuestas, nunca es tarde. Bueno, y vamos a pillar la parrilla que la llevamos aquí debajo del sofá. Que al ser tan plana, no nos ocupa nada de espacio y la podemos llevar encima del depósito de agua sin problema. La leña de hoy nos ha calentado dos veces. Primero cuando lo hemos partido y ahora cuando la quemamos. Me abriga un poquito que hace ya fresquito. Y estamos aquí desinfectando la parrilla como se ha hecho toda la vida. Como parece que esto no va a hacer mucha brasa, vamos a ir colocando las patatas más grandes en las esquinitas para que se vayan cociendo. Y mientras, tenemos aquí a Coral, que está un poco adicta al trabajo. Y aprovecho cualquier momento para sacar el portátil. Pero el trabajo no siempre es un rollo. Mirad lo que nos acaba de llegar. Es un pequeño spoiler del proyecto que estamos haciendo, pero aún no nos podemos decir nada. Porque hay cosas que faltan por confirmar. Allá va. Muy chulo. ¡Qué guay! Esto es una animación de Sergi Dinamita, que si no lo conocéis, seguidle en Instagram, porque el tío es un crack. Como uno de la experiencia va aprendiendo, nos hemos sacado la mantita. Así que nos arropamos bien y nos vamos a dar aquí el festín. Todas estas patatas no nos las vamos a comer, ¿eh? No, hemos hecho también para cenar. Buenos días. Algo que nos enseñamos mucho es el modo noche, o el modo mañana en este caso. Y es que estamos aquí los tres en nuestro nidito. Y bueno, lo que solemos hacer es que todo lo del sofá lo dejamos aquí porque los asientos los queremos tener libres. Como hemos tenido que movernos tantas noches y tantas veces por botellones o por cualquier otra cosilla, por el tiempo y tal, pues nos cuesta tener la cabina libre para poder salir en cualquier momento. Ahora lo que voy a hacer, aprovechando que estamos en un área con un refugio y un baño, es que voy a ir para el baño y me lavo allí la cara y me peino tranquilamente. Bueno, es un poco oscuro y frío, pero no nos vamos a quejar, porque de esta manera pues podemos alargar un poquito más los depósitos grises y el cassette del poti. Me he lavado la cara, me he peinado tranquilamente y con agua de la montaña, que se espabila cualquiera. Bueno, como veis, hay otra autocaravana y nosotros, o sea que se está súper tranquilo aquí. Y ahora, vamos a pasear. Y ahora yo os voy a enseñar qué hago cada mañana mientras Alfon se va a pasear a gala. La furgoneta se transforma y cambia totalmente del modo noche al modo día. Hay quien dice que este tipo de distribución no es nada cómoda por tener que montar y desmontar la cama cada día. Pero para nosotros, en una furgoneta de 5 metros 40 nos da la vida. Y esta es la clave para tener una buena convivencia viviendo en pareja en furgoneta camper, que cada uno tiene una tarea y así entre los dos hacemos más cositas. Y con este etiquete en zona azul, aparecemos en Soyer. Es súper baratito, la verdad que vamos a estar aquí hasta las 5 y media hemos puesto y nos ha costado 45 céntimos. Así que vale la pena, nos quedaremos aquí a comer, que es un sitio muy tranquilito. Y ahora vamos a ver el centro de Soyer, que dicen que pinta muy bonito. Es uno de los pueros más bonitos de Mallorca. Estamos en la plaza de la Constitución de Soyer. Pensábamos que este pueblo iba a ser más pequeñito, como el resto de la Sierra de Tramontana. Pero la verdad es que bastante grande y nos está sorprendiendo. Esto por la noche, ahora en época navideña, tiene que ser precioso, porque las luces y el iluminado tienen muy buena pinta. Ahora vamos a ir a un centro comercial, pero a un centro comercial de los que nos gustan a nosotros, de comercio local. No nos hemos preparado nada de esta visita, pero nos está encantando dar un paseíto e improvisar por sus calles. Nos hemos movido al Port de Soyer para ver el atardecer. Parece que llegamos justo a tiempo. A ver si nos da tiempo a volver a más para allí. Si hay algo que vamos a echar de menos son los desayunos junto al mar. Sí, volvemos a Barcelona. Y aunque sea el Mediterráneo igualmente, es lo mismo. Aunque tengamos un montón de curro con el nuevo proyecto, que justo hoy nos están contestando un montón de emails, lo que necesitamos es desconectar con esto. Después de un ratito caminando, ya hemos llegado al puertecito. Nos reciben unos patos. Gala de vez en cuando persigue algún animalillo. La mayoría de veces la dejamos correr detrás de ellos, ya que ella misma se da cuenta que no puede pillarlos, y vuelve con nosotros. Tenemos que vigilar cuando hay acantilados cerca, porque puede ser peligroso. Algo muy característico del Port de Soyer es su tranvía. Este está reconvertido en oficina de turismo. Y el real parece que fuera de temporada no pasa, o al menos nosotros no lo hemos visto. Ya hemos llegado a la otra punta y al otro faro, pero volvemos a la furgo porque tenemos una reunión. Vivir viajando tiene sus obligaciones. Trabajamos muchas horas, pero podemos organizarnos el día y la semana como mejor nos venga. Es lo bueno de ser tu propio jefe. Y acabada la reunión, nos vamos a la cocina a hacer algo rico rico. Y con todos estos ingredientes y una batidora, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a hacer crepes para comer, que hace mucho tiempo que lo hacemos y están riquísimos. Cada uno en su casa tendrá la típica sartén solo de tortillas, pues nosotros tenemos nuestro tupper exclusivo de crepes, que va a donde vamos nosotros. Solamente vamos a medir, pues todos los ingredientes a saco. Normalmente lo hacemos bastante a ojo, así que os vamos a dejar por aquí la receta. Usamos una batidora como las de casa, pero esta consume muy poquito. Más o menos, la textura que buscamos es esta. Y como último paso, le vamos a echar mantequilla en vez de aceite, para que así no se pegue. Normalmente hay que dejarla reposar un poquito, pero como tenemos tanta hambre, vamos a ello. Bueno, y así están quedando. Parece que yo no estoy haciendo nada, pero soy el último eslabón de la cadena porque soy más tardecillo, entonces lo que voy haciendo es ponerles el chocolate. Bueno, pues el resultado no ha podido ser mejor. Vamos a disfrutar de esta merienda, que ya casi va a ser cena. Menudo, gordito. Vamos a comer tres cada una. ¡Un provecho! No me quiero ir. Ahora que hace tan buen tiempo, que se ve todo tan despejado, tan tranquilo... ¡Qué pena nos da! Sí, ya nos toca irnos. Así que, bueno, cogemos a Duna y nos vamos al ferry. Ya estamos en el puerto de Alcudia. ¡Qué rápido se nos ha pasado! Parece mentira, tres meses que hemos estado aquí y ya nos vamos otra vez. Bueno, y como en el Titanic, nos separamos y la señorita se va a primera clase. Nos vemos en alta mar. Ya me he quedado solita. Aquí dejamos a Duna, a Alfón y a Gala. Y vamos a ver, pues, dónde tengo que ir. Que la verdad es que no tengo ni idea. Dicen que tenemos que ir por aquí, por la pasarela. Y bueno, pues vamos a investigar. Le he preguntado a una chica y me ha dicho que tengo que entrar en el edificio, que suban las escaleras mecánicas. Así que, bueno, yo llevo aquí mi pasaporte COVID y mi tarjeta de embarque a ver si encuentro el sitio. Y a ver cómo lo hacemos, porque se ha ido Coral y me ha dejado con las dos mochilas, con Gala, que aún no sabemos si nos van a obligar a llevar el bozal. Y se ha llevado la GoPro, así que intentaré contaros con el móvil toda la historia. Bueno, ¡nos movemos! Falsa alarma. No, no nos movemos. ¿Habrá registro? Tendrán que pasar primero todos los turismos y nosotros iremos a cubierta como para la ida. Bueno, luego os explicamos. Pues sí, parece que no me ha costado mucho encontrarlo. Me siento aquí, que parece que hay gente aquí esperando. Aquí pone embarque de Balearios. Así que, pues, la próxima será encontrarnos con Gala y Alfón. Pues ya he salido aquí a la pasarela y vamos a embarcar al barquito de Balearios. Por aquí a la izquierda veo que está Alfón Sonduna. Ahí está. Y, pues nada, nos vamos para dentro del barco. Ahora sí que sí, embarcamos. Esto de ser papá soltero no me gusta. Ahora tengo que coger a Gala, vamos atada, todas las mochilas, la chaqueta y todo lo que necesitamos para el barco. A ver si soy capaz. Ya hemos encontrado el ascensor y subimos para arriba. Encontraremos a Coral. Eso ya será otra misión. Y por fin hemos conseguido entrar. Sí, al final, como veis, Coral se ha venido a los camarotes de tercera clase. Pero la verdad es que está muy bien. Que podamos viajar con Gala, lo suple todo y tenemos un buen baño, que seguramente nos daremos una ducha aprovechando. Y así llegamos, duchaditos, fresquitos, a nuestro destino. Adiós, Mallorca. Adiós, Mallorca.